¡Suscríbete al canal! De un hombre llamado Jesús Cadena Decía Jesús Cadena, abrochándose una escuela Esta noche voy al baile a bailar con mi chabela El baile se comenzaba de mucha polca y corrido Chabela andaba en los brazos de un hombre desconocido Sus amigas le decían Chabela no andé bailando Ahí anda Jesús Cadena y por ti anda preguntando Chabela les contestó Soltando una risotada No tengan miedo Muchacha ya conozco mi huellada Jesús sacó su pistola Para darle de balazo Sonriendo decía Chabela Venga, reprieto a mis brazos Jesús contestó enojado Chabela, apartate sola Voy a guardar en mi pecho las balas de mi pistola Decía la güera, chabela, cuando estaba agonizando Ay, miren qué caro cuesta El andar los mancornando